Hola a todos, bienvenidos al curso virtual sobre la juventud y la plataforma laboral de las Américas y a la red de escuelas sindicales. Soy Romina Castro, tengo 32 años, soy abogada y miembro del equipo de Relaciones Internacionales de la CGT y el equipo de Juventud. Vivo en Buenos Aires, Argentina. A lo largo de este curso, yo lo voy a estar acompañando en los módulos sobre la juventud y la dimensión económica y la juventud en la dimensión ambiental de la plaga. Quiero darles una bienvenida a este curso, hacerles saber que espero que tengamos un rico debate. Cualquier duda, recuerden que estamos a su disposición.